Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Tauro. Tauro, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Mi querida, mi querido Tauro, recuerda que ya pronto vamos a tener luna nueva en Libra, es este 25 de septiembre. Tauro, una luna nueva en Libra, y sobre todo la luna nueva en Libra de este año, va a ser bastante potente, en el sentido de que para que haya un nuevo equilibrio, muchas cosas tienen que desequilibrarse, ¿sí? Muchas cosas tal vez a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, tienen que entrar en desequilibrio para que otras que necesitan estar en equilibrio, de acuerdo a la armonía, al orden divino, puedan centrarse, puedan encontrar la paz, puedan encontrar el sentido interno, ¿de acuerdo? Por eso, a veces uno, cuando dice, ok, quiero estar mejor, quiero una vida mejor, y de pronto empiezan a pasar un montón de situaciones extrañas, o como que no se te cumplen las cosas que tú has pedido y uno no lo entiende, es precisamente porque cuando tú estás manifestando una situación para estar bien, seguramente un montón de cosas que están mal y que no te estás dando cuenta que están mal, se van a derrumbar, se van a desestructurar, te van a hacer consciente, Libra, perdón, Tauro, ¿sí? De toda esta situación, de, hey, esto es lo importante, esto es lo que hay que atender, esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que, a lo que le debes de dar importancia, antes de estas otras cosas, que podrían, pueden ser cosas más, vamos a llamarlo así, simples, objetivas, naturales, en tus hábitos, en tus alimentos, porque esa es la buena base que te va a dar un equilibrio en todo, en todos los demás aspectos. Ahora, considerando que acabamos de tener Luna llena en Pisces, esto es también aprender a fluir en el caos, Tauro, es aprender a fluir en todo eso caótico, que aparentemente es un caos, pero que está permitiendo a futuro un nuevo equilibrio, una nueva conciencia. Así que, pues sí, esta temporada de Libra puede ser como un poquito fuerte, pesada, y es curioso porque en México luego, en esta temporada, acontecen temblores, sí, en septiembre, y no, no es casualidad, eso es el equilibrio natural del planeta Tierra. Se mueven las placas tectónicas, ¿por qué? Porque la misma Tierra, en su propia sabiduría, para poder sostenerse, necesita tener que romperse, necesita que reacomodarse, necesita algo tal vez impactante para hacer conciencia de, hey, estoy aquí, viva, vivo, y necesito esto para equilibrarme. Y es ahí, Tauro, en donde, cuando ya vemos un poquito más allá por qué sucede cada cosa, es como decir, ah, mi atención estaba allá, pero necesito moverla hacia acá, a esto que es más importante, que es lo que me hace seguir avanzando y floreciendo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Tauro, y perdona si te he dicho Libra, pero, Tauro, tu planeta es Venus, igual que el planeta de Libra, así que hay mucha sincronía, mucha sinergia en esta temporada de Libra contigo, Tauro, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ello, miréis, el 6 de oros, esto es también energía de Libra, ¿sí? Conexión total, porque es la carta de Tierra con el compartir del equilibrio de Libra, de eso estamos hablando, Tauro. Bueno, Tauro, vamos a comenzar con tu lectura, no te olvides que voy a hacer un vídeo exclusivo de la luna nueva en Libra en el otro canal, aquí te dejo el link, y en Instagram, Facebook, ya lo saben muy bien, mis queridos Tauro, está la información para cada uno de ustedes con su energía de este signo. Bueno, Géminis, oh, los enamorados, Sagitario, la templanza, wow, y Acuario, la estrella, tres arcanos mayores, Tauro. Bueno, Tauro, tienes el poder de la comunicación, de la sanación a través de la comunicación, de la sanación a través de las ideas que estás bajando en tu conexión espiritual, y cuando digo espiritual, en este caso sí me voy a referir no solamente a la conciencia de ti misma, de ti mismo, de cómo está tu cuerpo, mente, espíritu, sino de todo eso que estás proyectando, imaginando, creando dentro de ti, como el universo cósmico, para poder purificar tu entorno, ayudar a otras personas, ayudarte a ti, es decir, Tauro, el universo te está bendiciendo, con el poder de hacer magia, cambios, milagros, movimientos, y de alguna forma, Tauro, es como si la vida te estuviera diciendo, a ver, Tauro, ya llegó el momento de que tu fe, tu creencia, la intención que le das al mundo, a las personas, la intención, la energía con la que estás haciendo algo, ya de verdad la utilices, porque esto ya se te está conectando, tres arcanos mayores en una lectura así de base en principio, es algo bastante fuerte, es decir, el cielo y la tierra, ya llegó el momento en donde tal vez debes aplicar esa energía, ¿de acuerdo? Ahora, con la carta de Géminis, es una comunicación bastante fuerte con el universo, ¿de acuerdo? Y sobre todo con la carta de Acuario, te estás comunicando, conectando con posibilidades cósmicas, con posibilidades cuánticas, ¿a qué me refiero? El futuro no es que esté destinado, pero claro que hay una probabilidad, si seguimos haciendo lo mismo, pensando lo mismo, repitiendo lo mismo y aunque digamos, ah, es que esto no se me da, pero se dará, pero no hago cambios, es como una fe que no te está ayudando a utilizar toda tu energía, o sea, es bueno tener fe, pero también es necesario que tu fe utilice tu experiencia, tu sabiduría, tu inteligencia y toda esa intención te permita, te permita, sí, crear conscientemente, Tauro. ¿Y qué pasa con la carta de la estrella? Que ahora, hay una nueva forma de utilizar tu energía, tu luz, Tauro, de mirar al universo y decir, ok, yo me haré responsable con mi energía de cambiar esto en la realidad, y es ahí donde, Tauro, yo ya te lo había dicho en lecturas anteriores, ya vas a tener que utilizar tu magia, para producir un cambio y demostrarlo, ¿sí? Esto tiene que ver con otras personas, ¿sí? Con la comunicación, con la energía que le puedes dar a otros, con la energía que puedes también tener de otros, esto es como en comunidad, en familia, en amistades con las que de verdad haya vínculos honestos, verdaderos, y ahí se crece la energía, ¿sí? Es como cuando estás en un grupo de meditación, Tauro, y la energía se eleva para todos, pero cuando los objetivos son mutuos, la energía va en un solo sentido, si lo quieres ver así como un ritual, etcétera, todo eso hace que la posibilidad más armónica, más divina del universo se manifieste aquí, y muchas cosas se reequilibran, se restablecen, pero a veces tiene que surgir un desequilibrio para que entonces surja el equilibrio con la propia fuerza, energía, voluntad, ¿de quiénes? los seres humanos que somos conscientes ahorita de esta realidad, pero por eso mismo es como estos desafíos del universo, en el que a veces, si así lo quieres ver, Dios, el universo, la vida dice, ok, ya, Tauro ya tiene demasiada energía, pero le está ocupando de la misma manera, entonces ahí le va una situación a Tauro para que se atreva y ahora sí utilizar su poder, su habilidad, si no todas las personas tenemos la misma habilidad tal vez física, mental, emocional o de conexión espiritual, pero cada una en su compartir activa la de otros, si tal vez la habilidad mental de alguien le puede activar la actividad física a alguien, la actividad física de alguien le puede ayudar a activar su conexión espiritual, a la otra persona y así, cada uno va despertando, cada uno se complementa con algo y es parte de lo que te están transmitiendo, Tauro. Bueno, vamos a ver qué más hay, porque esta es una energía súper sincrónica, o sea, como que ya pasó, ya transitó la energía en muchas personas cerca de ti hasta que ya te tocó a ti despertar algo, ahora tienes que utilizarlo, ya te estás casi finalizando de purificar, Tauro, ahora utilízalo en purificar entornos, situaciones, tal vez personas, ¿sí? Hay bastante de ello, Tauro. Sí, creo que ya hay bastante equilibrio interno, ahora hace falta la acción para lo externo, y es a veces tardado llegar a este punto, ¿sí? Porque generalmente cuando el proceso es tan grande, ¿qué es lo mejor? Empieza por ti y ya luego verás qué haces con el allá afuera, pero creo que ya acabaste un ciclo de transformación interna, ahora te toca el trabajo hacia afuera, Tauro, con tu energía, hace copas, y esto tiene que ver con el poder de las emociones, con el poder de utilizar tu energía emocional, de tu entrega, de tu intención, de tu transmitir, en un sentido bastante evolutivo, Tauro. Si esto es una de copas que te está diciendo, Tauro, por algo, la vida, el universo, te ha bendecido con ciertas cosas, para que tú surjas, en mayor crecimiento, es decir, Tauro, ya te toca como expandirte, subir de niveles de energía, subir de niveles de conciencia, claro, esto requiere mayor responsabilidad, y creo que aquí ciertas preocupaciones, fallos, errores, ya se aceptaron, y como se aceptan, esto ya no te bloquea, al contrario, te permite entregar más de ti, pero también recibir mucho más de otros, hasta en situaciones, tal vez negativas, estás recibiendo mucho conocimiento, para poder activarte, Tauro. Vamos a ver la carta de la estrella, si es esto, esto es un proceso de sanación emocional, que puede suceder en infinitas situaciones, positivas, negativas, pero sucede, Tauro, carta de la estrella, y suma sacerdotisa, ok, otro arcano mayor, Tauro. Tauro, intuitivamente, ustedes saben de qué estoy hablando, porque aquí su intuición, su saber qué hacer en qué momento, sin dejarme llevar tanto por esto, por el otro, ya no ver las cosas como buenas o malas, sino simplemente a, ok, esto es negro, voy a poner luz, esto es blanco, voy a disfrutarlo, esto es excesivamente blanco, vamos a atenuarlo un poco, para que no se vuelva una ilusión, esto es excesivamente negro, ok, vamos a tener que iluminar con toda la potencia, la suma sacerdotisa es quien sabe qué hacer en qué momento, en el momento adecuado, Tauro, para poder seguir estando en equilibrio, si la suma sacerdotisa es parecida a la carta de la justicia, solo que la suma sacerdotisa nos habla del conocimiento intuitivo, eso que sientes, eso que no necesitas ya pensar tanto, porque ya en automático estás siendo lógica, lógico, abstracto, abstracto, con conexión espiritual, con una conexión tal vez muy técnica, o sea, es todo al mismo tiempo que te permite crear, nutrir primero, y en nutrirte, en saber qué es lo que vas a necesitar, para poder crear, aquí está esta energía de la suma sacerdotisa, una suma sacerdotisa es justamente alguien que de pronto hace, lo que te había dicho, magia, alguien que de pronto hace cambios, que tal vez otros dicen, rayos, cómo es que esta persona logró esto, cómo está esta persona se recuperó de esta manera, cómo es que esta persona creó esto intuitivamente, sí, de hecho, ayer, si fallero antier, veía como un artista a través de la pintura, a través de dibujos, se llama Escher, por si quieren ver cómo representaba el todo, el infinito Escher, resolvió problemas matemáticos a través del arte, sí, los matemáticos fueron los que se dieron cuenta, wow, con la intuición, con su poder artístico, con su poder creador, no necesitó como tal las matemáticas, para resolver un problema de matemáticas, creando una pintura, que ya ejemplificaba un proceso matemático, es decir, ahí entiendes que no la división de las cosas es simplemente para que nuestra mente lo entienda, pero la suma sacerdotisa, que es lo que hace, integra todo, lo malo, lo bueno, el bien, el mal, si así lo quieres ver y decir, no, todo es un todo, entonces intuitivamente sé desde dónde transformar esto, sanar esto para obtener estas otras consecuencias, ecuanimidad, las cosas como son, y ahí está la suma sacerdotisa observando, y hay algo aquí emocional, tal vez para restaurar el equilibrio y el orden tuyo o de otras personas, Tauro, por la carta de los enamorados, restaurar el amor, y mira, esto no es casualidad, Tauro, ahora me queda el sumo sacerdote debajo, me queda el sumo sacerdote debajo de tu propia carta, Tauro, sí, yo creo Tauro que esto es la señal de que ya estás terminando de reunir todo el conocimiento, energía que vas a necesitar para esta etapa de tu vida, y con el sumo sacerdote, ahora es enseñarte a ti a utilizar esta energía, y tal vez enseñar a otros sobre esta energía, sobre esta confianza, sumo sacerdote y suma sacerdotisa, ya tuvieron un conocimiento en cada área, pero de pronto se han integrado en el todo, o sea, un sumo sacerdote no solo es solo espiritual, o sea, solo, solo fe, es una fe inteligente, sabia, consciente, que ve mucho más allá, por eso se ve tan mágica, tan irreal, que no se entiende, como hacer un milagro, entonces, un milagro es como la intención honesta, es el reconocer como afecta la energía de unos a otros, como todo tiene su consecuencia, su causa, pero el sumo sacerdote y suma sacerdotisa, la suma sacerdotisa reúne todo, lo integra todo para entenderlo y poder ver, y el sumo sacerdote lo que hace es, ok, ya vimos, venga, ahora vamos a crear una realidad distinta en esta situación, en esta persona, en este momento, en este proyecto, en esta conexión, en esta relación, con familia, con amigos, pero que tal vez todo mundo no va a entender qué rayos está haciendo esta persona, pero esta persona sabe qué hace, sabe a dónde va a llegar, entonces, por ahí Tauro, va a tu conocimiento, sabes, vamos a ver con el before tarot, desde dónde viene toda esta apertura, no, Tauro, espera, un cambio de último momento, esto lo tengo que hacer con after tarot, porque, esto es un proceso que ya va hacia adelante, ya, sí, ya, incluso la sensación no es la misma, despiertas tú y despiertan otros, o ayudas a despertar a alguien, y cuando alguien despierta, te despierta a ti, sí, sea como sea el proceso, eso es equitativo, equilibrado, ay, bueno, mi perrita ahorita está descansando, porque acaba de, de comer, bueno, de desayunar, también, mi perrito está por ahí atrás, ahí se le ven sus patitas, reina de bastos, reunir energía, nutrir con energía, sí, una decisión sabia en el momento de acumular energía, para purificar, para liberar, si ya estás aprendiendo a hacerlo en ti, ahora lo vas a aprender a hacer en un montón de situaciones, lugares, personas, es como, esta frase que dejó el maestro Jesús, y también otros avatares, como la, la, la humanidad va a evolucionar, y sí, esto lo dijo Jesús, van a llegar a ser cosas más grandes que yo, en el sentido de que, no es que seamos mejores, ni nada, simplemente la expansión, en el crecimiento natural del universo, a nuestra época nos permite más, y seguramente en dos mil años, con el incremento de nuestras habilidades físicas, mentales, de conexión espiritual, de conciencia, podrán hacer más, entonces, es esto, no, 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 limitar tu poder, por, el cómo tiene que ser, si tú ya has descubierto que puedes hacer más, de lo que ordinariamente todo mundo hace, Tauro, si, es como tratar de encajar una gran idea, en un pensamiento tan limitado, entonces, ahí no, al contrario, busca, un lugar en donde de verdad puedas florecer al máximo, que será, en principio, tu propio cuerpo, energía, tu propio contenido universal interno, paje de oros, yo creo que a ti también ya te dieron como esto, esta energía interna, aquí la reina de bastos, en el after tarot, saben por qué arrancó el girasol, precisamente por eso, porque dijo, a ver, si quiero seguir creciendo, ya no puedo crecer en esta maceta, porque el girasol estaba como en una maceta, no, en el tarot de Raider White, y entonces es ahí, que sin miedo, se desconecta, de todo límite, de toda creencia, que le ha limitado su energía, y dice, venga, tengo que buscar un lugar en donde, seguir creciendo, floreciendo, en otras tierras, que significa, otra manera de creer, de nutrirme, de confiar, de manifestar cambios, de dar energía, de integrar energía, y aquí es el compartir, Tauro, paje de oros, esto es, que tal vez, a ti, ya alguien, te elevó a tu potencia, ahora, te toca utilizar tu potencia, Tauro, si, Tauro, esta energía es mucho, dar, recibir, todo lo que has recibido, ahora lo vas a poder dar, todo lo que has dado, lo vas a recibir, y es un equilibrio infinito, y de nuevo, la carta de la templanza, Tauro, con la carta de la estrella, que te estoy diciendo, no es casualidad, Tauro, tu lectura, por todas partes, nos está diciendo, ya llegó el momento, en el que, tu forma de ver, de creer, de pensar, pensarte a ti, en tu realidad, en tu existencia, ya no es solo, las cosas son así, sí, así son, pero ahora, ¿cómo quieres tú, que sean las cosas? ¿Cómo tú vas a hacer el cambio? ¿Vas a dar la intención, la energía, para que sean las cosas? Es decir, ya crecí en un lugar, en donde todo ha sido así, venga, ya lo acepté, ya lo sané, ya lo liberé, me toca crear, me toca, ser parte de la creación, creando, no viendo, cómo se crea todo, en automático, problema, drama, conflicto, o tal vez, cosas buenas, también, pero todo se acepta, ahí, ahora te toca, ya crear a ti, Tauro, ya tienes la señal, ya tienes de mucho, mucho, en principio ya tienes energía, no te preocupes, si de pronto esto es como los superhéroes, utilizan su superpoder, y se equivocan, así tiene que ser, encontrar tu maestría interna, para encontrar un nuevo equilibrio, de esto se trata, la luna nueva en Libra, de lo que te hablé al principio, vamos a encontrar un nuevo equilibrio, en este nuevo conocimiento, energía, en todo este nuevo proceso, que hemos habitado, sumo sacerdote, otra vez, si, ya lo teníamos, en la energía base, es tu propia carta, Tauro, en el centro, es que vas a recibir, demasiados mensajes, señales, de activación, de aprendizaje, es decir, el sumo sacerdote, aprende de todo momento, o sea, todo momento, toda circunstancia, ya no lo ve de, ah, así es este problema, así es esta situación, así es esta persona, no, 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 lo ve como en el momento exacto, in situ, ah, ok, en este momento presente, estoy conectado en esta situación, por estas causas, situaciones, es una sincronía brutal, que ahí te permite encontrar, con la señal correcta, la intención correcta, la energía correcta, si, es decir, el sumo sacerdote, ya no se limita en el conocimiento, ni se acepta como una sola verdad, al contrario, integra la verdad, en todos momentos, pero si la verdad de todos, ya el sumo sacerdote, se da cuenta que no funciona, entonces el sumo sacerdote, dice, bueno, vamos a darle una nueva verdad, de estas personas, o voy a asimilar una nueva verdad, para entonces saber, cómo resolver esta situación, si es como, un chamán, o alguien que se transforma, en ese momento, para adecuarse a la situación, y poder entrar en sincronía, sin afectarse, y resolver, la templanza, cuatro de espadas, mucha calma, mucha serenidad, Tauro, mucha paciencia, mucho compartir, de tu parte, Tauro, si, mucho sanar, bastante, y de nuevo, la relación con dos personas, la transmisión, de conocimiento, de energía, de conciencia, y empezar a activar, nuevas realidades, en ti, en otros, y en paciencia, ya todo a su tiempo, sea como sean las situaciones, todo a su tiempo, porque esto marcará, un nuevo punto de equilibrio, un nuevo punto de atención, de importancia, de conciencia, si esto no tiene que ver, Tauro, con la edad que tengas, con el momento, en el que vivas, así ha tenido que ser, para ya saltar, al nuevo equilibrio, que es justamente esto, que va a aparecer, en el proceso de Libra, ok, Tauro, finalmente, la carta de Virgo, el ermitaño, wow, es que tienes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arcanos mayores, y aquí debajo, me vuelve a quedar, la carta de la estrella, ya se repitieron, tres cartas, de hecho, se han repetido, prácticamente, dos de las cartas centrales, entonces, Tauro, la sabiduría, del camino, de crear el camino, o sea, no tengas miedo, ni pena, ni duda, cuando en esta visión espiritual, te dicen, tú eres Dios, Tauro, sí, porque tú eres, hija, hijo, consecuencia del universo, de la creación universal, entonces, si a ti te han dado, el poder, de sentir, de pensar, de crear, de trabajar, de hablar, de expresar, es que estás creando, o sea, ya nada más porque estás hablando, porque estás siendo una persona, estás creándote, nada más porque estás imaginándote cosas, ya estás creando, pero de pronto, nos sumergimos tanto en, tendrá que ser así, tiene que ser así, porque así me lo dijeron, así, lo hacen todos, así tengo que crear yo, entonces, es ahí donde te asimilas, bueno, si me han dado todo este poder, este conocimiento, y esta intuición, de que puede ser posible esto, porque ya me ha funcionado, adelante, Tauro, ya llegó el momento de manifestar, tu energía divina, aquí en la tierra, sí, de hecho, eso fue el entendimiento, de los maestros, avatares, la creación, de una nueva realidad, a partir de, tal vez, actos, que muy difícilmente, entenderán otros, porque los verán como mágicos, pero en el gran conocimiento, de todo, ahí se crean las cosas, Tauro, entonces, sí, por eso aquí está la energía de Virgo, es la gran sabiduría, que se despierta, así que, esto va a cambiar las cosas, para ti, Tauro, sí, te va a hacer ver la vida, de otra forma, y seguramente, de una manera más tranquila, de una manera más, asertiva, hasta más disfrutable, más pacífica, más, más feliz, Tauro, o sea, es una reconstitución, a todo lo que da Tauro, vamos finalmente, Tauro, con, guía de los ángeles, para ti, y, ok, después iremos a, al oráculo de afirmación, solo te estoy recordando, Tauro, todo lo que ya estás intuyendo, que puedes cambiar, porque, con tantas energías, tan evolutivas, aquí, la misión, de la lectura de hoy, es solo recordarte algo, que ya lo tienes más, que, consciente, si, o sea, ya está en ti, solo, esta lectura, es un recordatorio, de tu misión, en este periodo, para encontrar el equilibrio, si, sanación cuántica, ah, mira, es que no es casualidad, que te haya mencionado, lo de los milagros, que, mira, de nuevo, un milagro, no es que sea como tal, algo que de la nada, ya, sí, oh, suerte, oh, oh, fue Dios, quien lo hizo, sí, también puede ser, es un entendimiento tan profundo, de que cuando dices, bueno, me libero de toda creencia, realidad, que me ha limitado, el poder expansivo, el poder de conectar, tal vez con Dios, con el universo, sabiendo que, Dios no es como tal, una persona, o un ser humano, extraterrestre, sino es, energía, que está en todas partes, y que somos consecuencia de ello, y que hay una inteligencia, está en una piedra, porque para, que se integre una piedra, son elementos, que han decidido, conmutarse, integrarse, para decidir, ah, ok, una piedra, un elemento, que va a necesitar la naturaleza, para que puedan habitar otras vidas, otras conciencias, que al final es lo mismo, es la misma conciencia, ahora, en ese entendimiento, de la manera en que se observa la realidad, es como tú también estás trayendo energía del universo, esa realidad, si estás viendo todo con una creencia, así se va a manifestar la energía para esa situación, si, es el poder de la creencia, es el poder de la idea, es el poder de la acción, después de la idea, es el poder de la creación, después de la acción, y después de la idea, y entonces, Tauro, ¿qué es la sanación cuántica? Es lo que te había dicho, en las posibilidades, por eso tienes la energía de acuario, tantas veces, ya dos, que la tenemos aquí, y la energía de la templanza, es, que si de pronto, empiezas a, de verdad, visualizar, una sanación, una restauración, una renovación, en tu vida, en el mundo, en el universo, estás trayendo esa energía, ¿sí? Como estos chamanes, si, ya no hablar de los milagros, que hacían los avatares, los chamanes también, que tal vez no han sido reconocidos como tal, pero, que dicen, ok, es que con su poder espiritual, sanaban, bueno, no, es que ellos, se enfocaban, plenamente, en una visión, de la realidad, que traían toda esa energía, ese punto, y se creaba en la realidad, así como yo tengo el poder, de tomar este vaso, porque yo pongo la atención, en mi brazo, para poner fuerza, ejercer presión en el vaso, y que no se me caiga, y poder beber el café, así en otros aspectos de la vida, no sólo en respecto a mi cuerpo, sino en situaciones, claro, que ese poder, es tener responsabilidad, porque cuando hablamos, por ejemplo, de brujería, cuando queremos hacer el mal a alguien, y damos mucha mala energía a alguien más, eso va a generar, obviamente, un karma, ¿por qué? porque vas a recibir eso mismo, que le has hecho a otros, por cualidad de espejo, pero, obviamente, en esta sanación cuántica, Tauro, esa armonía, desearle el bien, bendiciones a todos, ¿sí? pero cuando lo utilizas, con atención puntual, en crear armonía, para otros, sí, se van a dar milagros, Tauro, ¿de acuerdo? ahora, esto aquí me hace mucho sentido, porque, Tauro, tú eres la energía, sea sombra o mujer, no tiene nada que ver eso, ¿sí? eres la energía como de la madre tierra, es el principio de la energía aquí en la tierra, hay energías en otros universos, de otras formas, pero para aquí en la tierra, signo de Tauro, ¿sí? la creación, la fuerza de la creación, del nacimiento de las cosas, aquí con estas leyes físicas, entonces, la sanación cuántica, y perdón que le haya dado tantas vueltas a esto, es simplemente empezar con visualizarte ya sanada, liberada, liberado, abierta, abierto, al crecimiento, al cambio, y te dicen, explore el camino de la sanación cuántica, simplemente ya estás sanada, sanado, visualízate, no dejes de hacer lo que estás haciendo, tal vez que estás tomando algo de medicamento, tal vez que estás yendo a terapia, o estás cambiando cosas en tu casa, o estás creando un nuevo proyecto en tu trabajo, pero ya visualízalo como finalizado, como si ya estuviera, y mientras lo vas alcanzando, vas a de verdad traerle energía, los mensajes, las señales, las situaciones correctas para que eso surja, ¿de acuerdo? por eso es sano, pero también acciono, pero también creo, eso es el quantum, es una dimensión a la cual no estamos acostumbrados a dominar, es un poquito, si es que tu lectura, perdona, requiere conocimiento súper avanzado espiritual, pero ya, por algo te están diciendo esto, Tauro, sí, revisa si te estás quedando muy limitada, limitado en tus creencias, de nuevo esto, de esto estuvimos hablando hoy, Tauro, solo es una percepción errónea del tiempo, hay suficiente para ti, para todos, Tauro, utiliza tu poder, y luego te dicen conecta con tu origen, ¿te acuerdas lo que te dije? que no tengas duda, ni pena, ni miedo de decir, yo soy Dios, ¿por qué? porque a veces creemos que Dios tiene que venir a hacer las cosas, no, Dios ya nos dio todo para que nosotros creemos el cambio en la realidad, entonces ahí estamos haciendo, si lo quieres ver, honor, a eso que nos ha dado la experiencia de la vida, para entonces cambiar aquí la creación, ¿de acuerdo? ok, Tauro, vamos a continuar, hoy sí que nos están dando conocimiento muy profundo para ti, esto, sí, ya es la temporada, ok, un nuevo equilibrio, un nuevo orden, Tauro, en la vida, requiere esto, wow, 33, 33, doble 33, imagínense qué poderosa energía maestra es esto, Tauro, ok, Tauro, ok, esta misma carta le salió al signo de Aries, Tauro, tener el coraje, no tener el miedo, vencer tu propio miedo, tu propia duda, tu propia ilusión o límite, y transformarlo, es decir, Tauro, aquí te dicen, es momento de conquistarte a ti mismo, a ti mismo, conquistar la situación, caminar directo y derecho a lo que tienes que afrontar, transformar, aprender, cambiar, integrar, y es ahí donde, te vas a dar cuenta, Tauro, que eres más grande de lo que te han enseñado, o te han dicho que eres, es decir, tú te vas a poner el propio límite en tu energía, sí, pero ya con la lectura del día de hoy, creo que esto va a ir a un nivel, súper grande, súper fuerte, Tauro, de acuerdo, bueno, Tauro, pues por favor, sanación cuántica, y cómo se da en principio, que hagas esa visualización con amor, que todo lo que estés haciendo, de verdad, lo conectes desde el amor, porque el amor, de hecho, si buscan por ahí, hay varios textos, Jesús sanaba con la energía tachiónica, que es la energía que configura, configura así, le da como ciertas cualidades a la energía, por la vibración del amor, porque tachiónico, no voy a entrar en temas así tan científicos, pero es como un ritmo, una vibración muy específica, con la que la realidad se altera, de acuerdo, o sea, el planeta tierra tiene esa sabiduría, por eso ha alterado, vamos a llamarlo así, la energía, la realidad, para crear un planeta tierra, eso es la sabiduría de Dios ancestral, eso mismo también lo podemos hacer nosotros Tauro, solo que hay que de verdad confiar, entrenarlo, manifestarlo, pero Tauro por tu lectura, yo solo te estoy recordando, si, yo no creas que sé hacer esto, lo sé en teoría, pero claro que sucede Tauro, ya te toca el momento, de hacer un cambio, un milagro, un antes y un después, en tu vida, en tu energía Tauro, de acuerdo, bueno Tauro pues, con este recordatorio, finalizo la lectura, muchas gracias Tauro, por tu conexión, sabiduría, energía, ya saben en Instagram, Facebook, esta información para cada uno de los signos, así como aquí debajo, te dejo el link, al otro canal, en donde subiremos la información, de la luna nueva en Libra, y de verdad Tauro, un honor conectar, con la información de hoy, porque tampoco crean, que es que, ya sé que voy a decir, esto llega aquí, en este momento, y por eso hago esto, porque yo también me estoy enseñando Tauro, así que, porfa Tauro, úsenlo, confíen, tengan fe, no se limiten, vayan más allá, de lo que ya es, créenlo, si no existe, créenlo ustedes, y gracias, un honor Tauro, tu energía el día de hoy, bendiciones, los quiero mucho, y te veo dentro de tres o cuatro días, adiós Tauro.